Elizabeth Taylor, la mujer de ojos violeta Actriz, una de las más hermosas e inotizantes que pasó por Hollywood Enamorada, infinidad de hombres quedaron hechizados por la belleza de Elizabeth Altruista, su activismo en la lucha contra el SIDA fue incansable Logró recaudar millones de dólares Empresaria, todo lo que ella publicitó se vendió y con creces Inmensamente querida por unos y despreciada por otros Pero jamás pasó desapercibida La cámara sentía un amor especial por ella Y durante toda su carrera, Elizabeth Taylor supo retribuir ese cariño Su vida, como la de una diva de Hollywood, pasó entre películas exitosas Reconocimientos del nivel del Oscar Se llevó tres en total Obras de caridad y hombres Fueron varios los que intentaron dominar a la hipnotizante actriz Generó escándalo tras escándalo con sus ocho matrimonios Dos de estos con el mismo hombre Elizabeth no estaba dispuesta a conformarse con alguien que pareciera no merecerla La hermosa británica se plantó en el cine americano Con armas letales Unos inolvidables ojos violeta Una figura curvilínea Y un talento natural para la actuación Elizabeth Rosemund Taylor nació en los años 30 Específicamente el 27 de febrero del 32 En Hampstead, Londres Su nacimiento no fue nada fácil Durante diez días, Elizabeth no pudo abrir sus ojos Pero al hacerlo, sus padres descubrieron uno de los atractivos más especiales Que tendría la futura estrella Unos ojos azul profundo Que rozaban en lo violeta Y dobles pestañas Esto resultado de una insuficiencia cardíaca Elizabeth fue la menor de dos hermanos Y en especial, la consentida de su madre Sarah Una exartista hollywoodense Sarah había renunciado a su carrera al casarse e irse a Londres Junto a Frances Lynn Taylor Pero sus plegarias de verse vinculada al mundo del espectáculo Fueron contestadas con el nacimiento de Elizabeth Ella era la promesa familiar Sarah creció en ambiciones Ofreció a su pequeña clases de modales y baile Deseaba para su hija un futuro ostentoso Pero sus planes se vieron interrumpidos por la guerra Era 1939 Cuando con tristeza la familia tuvo que partir de Londres Camino a los Estados Unidos Norteamérica Sin ellos imaginarlos Significaría el inicio de una carrera de larga duración Sarah y Elizabeth vieron su primera película al llegar Protagonizada por una muy famosa Shirley Temple Esto alimentó los deseos de su madre Y comenzaron los casting, guiones y papeles para Elizabeth A los 9 años Elizabeth participa en su primera película No logró impresionar a los directores Pero esto en vez de desanimar a la pequeña La motivó a lograr sus sueños y los de su madre Y pronto llegó la verdadera oportunidad Lassie Come Home Liz actuó con el niño estrella Rory McDowell Con quien compartió una amistad de por vida La película recibió una buena acogida MDN firmó a Elizabeth por 7 años pagando 100 dólares a la semana Con uno que otro aumento Sus ojos, actitud y talento natural para la actuación Llamó la atención de todos Ellen Burns es su siguiente personaje En una versión cinematográfica de la novela de Charlotte Brunt Jane Eyre Comenzarían los trabajos sin detenerse Pronto Taylor regresó a Inglaterra para aparecer en la película Las rocas blancas de Dougher Y luego, gracias a su persistencia Consigue el papel de Velvet Brown en la película Fuego de Juventud Metro Golden Mayor now presents this most human story of a boy A girl and a horse Un papel que le encajó a la perfección Y que a los 12 años ya la había convertido en una estrella Así poco a poco fue pasando su adolescencia Elizabeth comenzó a crecer como actriz Y ya era hora de hacer la necesaria transición De personajes infantiles y juveniles A los de una mujer Pero para poder lograr esta transición Liz necesita liberarse Su madre Sara siempre estuvo muy cerca Dirigiéndola detrás del director durante las filmaciones Guiando su camino y sus decisiones Y Taylor, aunque era muy obediente Empezó a buscar establecer sus reglas Además de esta necesidad de hacer su camino Elizabeth se sentía muy sola Nunca había tenido amigos con los que compartir No había ido a un juego de básquet o a un baile Y además se sentía dominada Dominada por su madre Por su familia Y hasta por la compañía cinematográfica Ella debía ser siempre la chica perfecta Y entonces Liz se reveló Al punto de retar a Louis V. Major Jefe de la Metro Golden Milagrosamente no fue despedida después de eso Es justo en ese momento Cuando Taylor entendió el valor económico Que ella significaba para el estudio Se dio cuenta Que ella tenía un valor intrínseco Y aprovecharía esto al máximo Elizabeth explotó sus cualidades Se comenzó a maquillar A colocarse vestidos ceñidos y joyas Siempre manteniendo la sencillez Que su madre le enseñó No es lo que luces en el exterior Es tu actitud Lo que te hace hermosa o no Finalmente La necesaria transición llegó para Taylor Vivir con papá Una cita con Judy Julia Misbehaves Cintia Y Mujercitas Fueron las películas que iniciaron esta transición Y con esto Una carrera llena de innumerables éxitos ¡Gracias! ¡Gracias!